Todo comienzo tan lento que nos encontramos Jugando al juego del tal vez Diciendo sí, aún sin saber Mientras sonaba un bolero yo te acariciaba Aunque en verdad aún ni te tocaba Tú me besabas en tus sueños Y una tarde en el mes de mayo fuiste la modelo De mis fantasías Yo besándote los labios Tú por la ventana casi que salías Aunque gritabas por dentro Si no te besaba que me matarías Y fue cuando nos dimos cuenta Que aunque te habías ido Ya jamás te iría A esos bellos labios rojos y lunar tan sexy Si no hay quien se resista Aunque vayas al volante Conduciendo sueños como una taxista Fuiste ganando terreno Primero una cuadra Luego mi ascensor Y te adueñaste de mi almohada Mi lado derecho Del televisor Pero mira eso pues ¡Venga! ¡Zumba! Tú y tu eterna carcajada Yo y mi eterno mal humor Somos como agua y aceite Pero ardemos en el amor Tu maniática del sueño Y yo soñando en tus manías Tú me das las buenas noches ¡Zumba! Y yo te doy los buenos días Con el tiempo es que entiendo No fue el roce de tus labios Todo el cuento se resume A la gloria A la gloria de tus manos ¡Zumba! ¡Venga! ¡A la gloria de tus manos! ¡Báilalo! ¡Zumba! 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 Y así comienza esta historia No sabemos dónde vamos a parar Pero sí sabemos que el momento es ahora